¿De dónde son? Pregúntaselo. ¿Qué hace? ¿Y qué llevan en la budiga? Eso mató a los suyos. ¡No! ¡Ya basta, David! ¿Lo fabricaron aquí? ¿Nos lo iban a enviar? ¿Por qué? ¡No! ¡Basta! ¡Haz que se callen! ¡Necesito saber por qué! ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya Me dejó de entre mejores, amigo es el mejor Pero tengo recuerdos, consejos que me dio, rizas que me dejó Se fue, no se fue, brisa, se fue, lor En el mismo tiempo que al mundo lo creo Dios Ves como la vida se les va escapando Sientes como ellos ya lo han aceptado Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de vidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de vidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Una vez como la vida se les va escapando Sientes como ellos ya lo han aceptado Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después La tierra te sale ve, recuérdanos allí donde estés Dale a recuerdos a Nour, dile a que la tierra aunque ella lo sabe No pude darle el luto que se merecía Y casi ningún ser humano me veía como ella me veía Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de vidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de vidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Os dimos esta emoción Os dimos todas las emociones que no esperábamos de vuestra evolución Os cuidamos Os dimos el fuego Construimos vuestras estructuras Os dimos el edén Nos adorasteis como a dioses Y nosotros elogiábamos nuestra creación desde las alturas Y os dimos una y otra vez mataros los unos a los otros Comenzar reglas Regresamos Y salvamos vuestras almas Pero os dejamos para que creabais vuestro propio destino Pero los de tu especie son bárbaros y violentos Intentamos una vez más salvaros Tomamos a un niño de una de vuestras madres Y lo llevamos de regreso al paraíso Y lo educamos Le enseñamos el significado de la vida y la creación Lo devolvimos al edén para educar a los de vuestra especie Pero los de vuestras peces decidieron castigarlo Os dimos los fútos de la vida Y vosotros los lo pagáis de jaunos Pudrisse Me hablas de odio Preparados